MAMÁ MAMÁ Por toda esta vida esbañar Estrada que oscan de grisún Bárquese si me va enamorad enamorad MAMÁ Por toda esta vida esbañar Estrada que oscan de grisún Bárquese si me va enamorad enamorad Eh, turnatino cuartiera Correne igual que correne garabiniera Esaya cha-cha-cha-chama Sin atar a la lele susa Dime segundos Tan, Rafa Parallelas Fue Louis Vuitton Porza Louis Vuitton Chegando cuartiera Enselevan Manuel Fraremo, fraremo, tremo, corregue Gua' non venen i transa... Ve tu sta a perdere Son corretes per haber inferi Mas son diversas, ii raper haber inferi Ayer en fama son pasada, son taxamig Ana Rosnada Carmeniela, tú te fra de mí, mamá, perdóname